Hay muchísima información, así que vamos. Con la noticia del día empezamos, que tiene que ver con esta visita internacional de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a China. Hoy fue el tercer día y el más importante, porque tuvo lugar la reunión con el Presidente de ese país, con Xi Jinping, y la Presidenta también habló. Así es, a ver. Xi Jinping y yo decidimos que esa alianza debía escalar en jerarquía y calidad y convertirse en una alianza estratégica integral. ¿Qué significa una alianza estratégica integral? Que dos países no se vinculan únicamente a través del comercio. Que dos países no se vinculan únicamente a través de apoyos, que por cierto, siempre nos hemos dispensado en los foros internacionales, ante nuestros reclamos, por ejemplo, sobre las Islas Malvinas y también el reconocimiento de una sola China que siempre ha hecho la República Argentina en todos los foros internacionales. Decidimos que esta integración debía dar un salto cualitativo e ingresar en una integración que abarcara no solamente la inversión en materia de infraestructura con el disparador que ha sido la decisión de construcción y financiamiento de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernich, y también el Belgrano Carga, dos disparadores emblemáticos de esta alianza estratégica integral, sino que hemos concebido estos dos hitos como los dos primeros pasos importantísimos en esta alianza estratégica integral. Que además va a trascender a lo cultural, también a lo comunicacional. Hoy hemos firmado 15 acuerdos. Bueno, y previamente a las imágenes que compartíamos recién en esta reunión con Xi Jinping, el mandatario chino, la jefa de Estado asistió al cierre de las deliberaciones del Foro Empresarial Argentino-Chino, donde se expresó ante más de 100 empresarios argentinos y 400 chinos. Durante su discurso afirmó que seguirá defendiendo el trabajo argentino y aseguró que quienes cuestionan esta relación lo hacen con intencionalidad política o por desconocimiento. Asimismo, la jefa de Estado respondió a la cúpula de la Unión Industrial Argentina, que previo a su visita oficial a China, había criticado la falta de información sobre los acuerdos firmados con Beijing.